El presidente de la República, Rodrigo Chávez, y la diputada oficialista, Pilar Cisneros, y su fracción, vuelven a ponerse en contra de las personas trabajadoras. En este caso, poniéndose en contra del proyecto de ley que presentamos desde el Frente Amplio para reducir el impuesto sobre la renta a las personas trabajadoras independientes, principalmente aquellas que tienen ingresos medios y bajos. Este proyecto de ley que lo presentamos hace mucho ha venido transitando por el procedimiento legislativo poco a poco con el apoyo de todas las fracciones de oposición e incluso con el apoyo de la propia diputada Pilar Cisneros en Comisión de Asuntos Hacendarios. Pero ahora nos encontramos con que en primer debate la fracción oficialista se ha opuesto a este proyecto de ley y que además ahora mismo están impulsando presentar una consulta de constitucionalidad. Además, una consulta de constitucionalidad sin ningún sustento. No hay ninguna duda sobre la constitucionalidad de un proyecto que lo que busca es que esas personas trabajadoras independientes paguen menos impuestos, básicamente haciendo que quienes tienen ingresos medios o muy bajos vayan a pagar muchísimo menos que la difícil carga que tienen que enfrentar actualmente con la ley vigente. A eso se opone el oficialismo, pero además está logrando presentar probablemente esta consulta con las firmas de otras fracciones, en este caso firmas de diputados de la Unidad Social Cristiana. Yo lamento ver la falta de coherencia y consecuencia de fracciones que en muchas ocasiones dicen que quieren bajarle los impuestos a la gente más pobre, la gente con menos ingresos en este país, pero que luego le ponen las firmas al oficialismo y se suman a esa oposición que presenta el gobierno de la República a bajarle los impuestos a las personas trabajadoras independientes. Desde el Frente Amplio esperamos, con absoluta claridad, que en el caso que presenten esta consulta no vaya a tener éxito porque no tiene sustento alguno y que luego podamos darle ya por fin ese segundo debate y generar ese avance para las personas trabajadoras independientes de Costa Rica. Un avance que no tiene ningún impacto fiscal del 0,01% del PIB, sería el impacto fiscal. Mientras tanto estaremos beneficiando a miles de personas trabajadoras que la pulsean y que hoy tienen que cargar con impuestos muy pero muy altos y por eso hay que bajarlos.